¡Suscríbete! 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 Voy a durar una vida, una sola partida, pasa en te la mala Y continúo, el sol y el vento, la fiesta Y siempre viviré, con estos coloros en la cabeza Nero zurri, yo vi seguiré, nero zurri, siempre viviré Nero zurri, esta es mi esperanza, es la esencia, no vivo senza Amala, pazza intera amala, es una joya infinita, que dura una vida Pazza intera amala, seguila, intrasperta o giungita Voy a durar una vida, una sola partida, pazza intera amala Al metro al campo c'è un nuovo campione, un filo che parte da questa canzone Forza no molare mai, amala Para la prima partida, pazza intera amala Pazza intera amala Pazza intera amala